Bueno, os comentaba, estamos aquí en un pequeño dilema, ¿vale? Estamos en un pequeño dilema, os cuento un poco la situación, ¿vale? No sé cómo va a salir la cosa, pero vamos a probar a ver qué tal, qué tal funciona o no funciona. Todavía no sabemos... ¿Cuántos puntos me gastan las sierras? Yo creo que todos, todos, todos. Bueno, el pequeño dilema es el siguiente. Ocurre que Bloober Team ha sacado la actualización 1.04, que arreglaba ciertos problemas. ¿Sabéis que este juego... Madre mía, yo creo que ya Valerius también llegó. ¿Qué pasa, tío? Sí, dice... Bueno, Axel, dice... A ver si voy a dar el fin de ser una caña al Silent Hill, que tengo unas ganas. Axel, tú fuiste el ganador en Twitter de un sorteo de Silent Hill 2 Remake, si no me equivoco, ¿no? Me parece que te dejé ahí un pedazo de... Bueno, un pedazo de like al tuit. Por eso con los puntos de que no los dejamos. No sé si... ¿Estoy fondo de Karancast? Ah, no te preocupes, Valerius, no te preocupes. Sí, la caña al gamer. Pues enhorabuena, tío. Enhorabuena, enhorabuena. Por ese... Ha ganado... Vamos. Podría haber ganado cualquier juego, pero ha ganado... Yo creo que el juego top... Ahora te la... Tal cual. Bueno, os voy contando antes de nada. Venga, chicos. Que tenemos aquí un pequeño dilema. Ve cómo lo vemos. ¿Vale? A ver cómo lo podemos ir... Enhorabuena, Axel. Enhorabuena, tío. Enhorabuena por... Ah, un juegazo, tío. El tema está en que, bueno, ha salido una actualización. La 1.04, como os comentaba. Que mejora problemas de estabilidad, problemas de rendimiento. Permite jugar a la Steam Deck. Ahora tengo por ahí guardadita. La Steam Deck deja jugar, por suerte, la verdad. Porque este juego no era compatible con Steam Deck. Y oye, y la han hecho funcional muy bien en la Steam Deck. Lo que sí es cierto también, claro, que ha salido un pequeño problema. Y es que en la zona del laberinto... No sé si ven mis partidas salvadas. Que pone todo laberinto, ¿vale? En la parte del laberinto se crea un bucle. ¿Vale? Un pequeño bucle. En el cual parece ser que no podemos avanzar. Es un fallo que se ha generado y que... Bueno, que tanto Konami como Blubertin ha pedido disculpas. Para que podamos un poco entender que, bueno, que esa actualización ha afectado en una cosa. Ha mejorado en otras, pero tenemos este problema. ¿Qué es lo que propone Blubertin? Jugar una partida anterior a la zona del laberinto. O sea, por ejemplo, en el momento que salimos de la prisión, ¿vale? De la parte de la prisión. Más o menos por ahí donde plantea que arranquemos el juego y volvamos a jugarlo. Porque todas las partidas guardadas en el laberinto, al parecer, se quedan un poco en ese bucle. Ese perdido ahí tal cual. O sea, no sé tampoco... No sé muy bien cómo va. ¿Cuál es mi problema? Pues mi problema es que tengo, claro, las partidas guardadas aquí salvadas. Las tengo todas. Todas. Todas en el laberinto, ¿vale? Entonces no sé si vamos a poder jugar. Yo propongo, si os parece bien, ¿vale? Irnos a la más antigua. Que es esta, ¿vale? La de 18 o 10 minutos. O sea, en total son... Es que es muy fuerte, tío. Lo acabo de decir en Twitter. Porque, claro, resulta que en 19 horas de juego, tío, resulta que justamente nos ha afectado justo el momento donde afecta el parche, tío. O sea, llegamos 19 horas jugando y justo nos pilla del momento en el que tal, tío. Venga. Venga, genial. Muchísimas gracias a la buena. Nada, dale fuerte. Muchísimas gracias. Perfecto, perfecto. Así que, lo que os digo, no sé muy bien cómo va a salir esto, ¿vale? Si queréis, vamos a empezar aquí, si queréis. Por ser la más antigua, esta. La parte del ascensor. No sé cómo va a salir esto, tío. Pero vamos a intentar llegar antes de la zona concretamente de donde empieza el puzzle del cubo, ¿vale? A ver si con eso podemos arreglarlo. No lo sé, la verdad. Pero vamos a ponerlo aquí. Es una hora antes, ¿eh? De juego, ¿eh? No está mal, ¿eh? Hablamos de una hora casi de juego. Pero es la única opción que veo factible, tío. Porque no veo otra opción que nos vaya a funcionar bien. Vamos a ir aquí y vamos a cargar esta parte, ¿vale? Si os parece. A ver qué es lo que sale. Yo ya no os puedo decir que se queda arreglado. No lo puedo saber. Pero vamos a intentarlo aquí. Y ya está. Y no nos queda muchas más opciones. ¿Vale? Bueno, de hecho, el ascensor. Llegamos aquí. Yo no sé si esto es la parte en la que ahora empezamos a enfrentarnos a esta criatura. Que sufrimos un montón, ¿eh? De hecho, ¿eh? Esperemos que no sea mucha historia y podamos... Podamos avanzar. ¡Sup! Hostia, nos acabas de acojonar aquí, tío. Nos acabas de dejar. Qué grande, tío. Muchas gracias. Pues nada, aquí estamos. Estábamos comentando. Bueno, aquí tenéis a Sub. Por supuesto, le tenéis que dejar un follow. Si podéis suscribirse a su canal, por supuesto, es mejor que mejor. Él juega mucho a Puka, a Battleground, efectivamente, como veis aquí. Y nada, es puro amor. Le tenéis que dejar ahí a Pollo, pero a full, vamos. No lo penséis. Le dais al botón de seguirle o suscribir o tal. Y de verdad, vais a estar... Os vais a estar agradecidos de hacerlo. Bueno, casi me da un infarto. Es que no veo Axel. Aquí no tienes machacado con los sonidos. Bueno, pues el tema es... De hecho, ese grito se puede hacer una vez solo en el directo y ya lo ha hecho Sub. Ya no se puede repetir más, ¿vale? Ya es una vez y no más. Y vale, el grito lo tengo un poco capado, ¿vale? Porque el grito original, digamos, es un poco más largo. Es más intenso, ¿vale? Bueno, sí, arregla los bugs, ¿vale? Supuestamente arregla los problemas que tenemos aquí en el juego. Pero en la zona del laberinto, las partidas salvadas, da algún problema. Y vamos un poco atrás por eso. Por intentar a ver si podemos saltar un poco ese problema que tenemos ahí, ¿no? El otro bug, pues hoy lo has hecho Sub, hoy lo has quedado. Bueno, de hecho, ese grito que ha hecho Sub solamente vais a hacerlo una vez en el directo, ¿vale? Se ha puesto de manera, se ha recompensa únicamente para una vez en el stream, ¿vale? No se puede hacer más veces. Me encontré un bug con el casco de Pirate. Ah, ¿en serio? Hostia, Axel, no sabía, tío. Pues... Pues tal cual, tío. Tal cual el... Ya digo, o sea, hay un montón de bugs en este juego, pero realmente ese parche en 1.04 parece ser que lo arregla. ¿Qué ocurre? Claro, estamos esperando esa actualización para que la zona del laberinto no nos afecte. Yo no sé si realmente aquí la partida me va a afectar o no, porque estoy realmente justo aquí y llegamos a la parte del laberinto, ¿eh? No sé dónde... Vamos a empezar. Ya está, vamos a empezar. Vamos a tener que enfrentarnos nuevo a una situación chunga, ¿eh? Porque todo esto lo pasamos ya, nos costó lo suyo y vamos a tener que calentar... Calienta que sales. Vamos a tener que calentar porque se nos complica esto, ¿eh? Vamos a ver qué podemos hacer. Voy yo a intentarlo y a ver qué tal, porque en esta parte en concreto me costó mucho. Hay una parte en concreto que me costó bastante poder avanzar, ¿eh? No tengo mapa del sitio, ¿vale? ¿Cuánto horas lleva? Pues llevaba 11. 11, no 11, no. 19, perdón. 19. 19. Hemos tenido que volver una hora atrás para ver si el bug no nos afecta, ¿vale? Una hora atrás. Que no lo sé, porque estamos en la zona del laberinto, pero son 19 horas lo que llevo. Bueno, nuestro amigo Golfio, no sé si se le ha acabado en 25 horas o una cosa así, ¿eh? O sea, si otra cosa... Bueno, punto de control, de hecho, aquí guardamos. Vale, esto lo leímos en su día, ¿vale? Lo leímos de actual, no hay ningún problema, lo pasamos y ya está. No hacemos mucho más caso. Aquí la parte que afecta a Ángela. Efectivamente, la parte de Ángela. Esta parte en chunga, ¿eh? Aquí me costó... 28 horas estuvo al final, ¿no? Es el... Claro. A mí me lo contó Golfio, dice, no, no, el juego es... Yo pensaba que eran las 20 horas y hablando con Golfio me dijo, no, llevo unas 25, 20 y tanta horas... Bueno, 28. Pues nada, por 28 horas, tío. No, a ver, a mí me parece genial. Ojalá durase 30. O 50, por mí no me da igual, tío. Bueno, ya digo, esta parte va a ser chunga, ¿eh? Me costó mucho trabajo hacerlo otro día, ¿eh? No sé si vamos a conseguir hoy así de guay. Pero vamos a intentarlo. Venga. Esto rompemos siempre. Tengo esa costumbre, no sé por qué. No sé si contará o no contarán algo, tío. Bueno, aquí tenemos un pequeño... El... Bebé de exotónica, ¿vale? Y vamos a ver aquí, en la cocina, ¿había algo más? La parte de arriba de aquí, de hecho está. Fijaos que me encanta cómo James se gira cuando ve un objeto que sabe, que le llama atención. Mola, tío. Es una cosa... A ver, ahí, James. Vamos a coger. Ehm... Nada. Bueno, aquí sí, munición de escopeta, ¿eh? Esta es de escopeta. Vamos a recargarla, de hecho. Esta está recargada. Hostia, me estoy acordando de lo que tenemos ahora de... ...que volver a hacer, tío. Chunguete, ¿eh? La parte de arriba es chunguete. Yo lo que pasa es que he vuelto atrás por intentar arreglar el problema este, ¿vale? A ver si lo conseguimos... ...solucionar con esto, ¿vale? Habrá que repetir el enfrentamiento con el padre de Ángela, tío. A ver, aquí hay algo más. No, estamos pasando por aquí. Voy para atrás. Voy para atrás, ¿en serio? Era por aquí, ¿no? Vale, era por aquí, perdón. Vale, pues puerta por aquí que no se abre. Puerta por aquí que sí se abre. Aquí está Ángela. Si queréis... Podemos omitirlo. No sé si hay enfrentamiento directamente, ¿vale? Vale, si hay enfrentamiento tal cual. Vámonos tal cual. Venga, vamos por aquí. Esta parte es chunga, ¿eh? Esta parte es muy jodida. Esta parte es muy jodida. Pero no te quedes ahí. James, fío. Vale, hay que hacer un poco muy hinto en... ...en... ...círculo, ¿vale? Vale, vámonos. ¿Quién está por aquí? ¡Ostia! ¡No! Eh... Floridox. Muchas gracias por basarte, tío. Muchísimas gracias. No lo han arreglado. Me he ido al punto anterior más... ...de guardado anterior que tengo que... Vamos, que es el primero que tengo. Pero es esto. No sé si lo van a arreglar o no va a funcionar. Pero vamos a probar a ver qué tal... ...qué tal funciona. No tengo claro que vaya a funcionar, ¿eh? Buenas tardes. Muchas gracias por pasarte, tío. No tengo claro que vaya a funcionar, pero... ...de los guardados que tenía, me he ido al primero de todos. Que es justamente aquí en el ascensor. Justo aquí. De aquí pasamos a la parte del cubo. Una vez que nos enfrentamos al padre de Ángela. No sé cómo va a acabar la cosa. Sí. Claro, porque hasta que no lo vea, no lo pillo. La actualización no va a estar muy lejos de salir, ¿eh? Yo pensaba que para hoy iba a estar. No está. Pero... ...el juego ha mejorado mucho. De hecho, funciona Steam Deck. No sé si... ...la pequeñita Steam del portátil funciona, ¿vale? O sea... ...va bien. Es jugable. Antes era injugable. Antes era 15 FPS. No... ...no podía jugar de ninguna manera. Pero ahora con esto parece que ya sí. Entonces vamos a darle la oportunidad. Vamos a ir a la parte del ascensor justo. Que llegamos aquí a la parte del laberinto. Y esperemos que tengamos suerte. Porque el punto guardado ideal hubiera sido en la parte de la prisión. ¿Vale? De ahí en adelante. Pero como no tengo punto guardado nada más que este es el punto más lejano, digamos. De donde lo dejé. Es que curiosamente se me quedó el punto guardado en el cubo donde hacemos los giros para hacer el tema del laberinto, tío. Horrible. Horrible. Bueno, vamos a ver si conseguimos escapar de este primero. De nada, que me ha pillado aquí y me ha tenido un abrazo de abrazo bueno. De hecho, me acaba de dejar muy mal. Muy mal. Estefi, muchísimas gracias. Uh, corre, corre, corre. Corre, corre, corre. No, no, no. Mierdío. Que pido. Estefi, muchísimas gracias por pasarte. Me va a matar aquí. Me va a matar aquí. No pasa nada. El juego ha mejorado mucho, eh. Sí, sí. El juego ha mejorado bastante. El juego, la verdad, que he hecho... Eh, de hecho... Yo le hice una serie de configuraciones para quitarlo... Me empieza fuerte ya, eh. Es que no tengo opción a pensar ni a hablar con vosotros, ¿verdad, chicos? Pero sí, sí, ha mejorado mucho, eh. Mucho. Bueno, Estefi está jugando a Deadline, en este caso, en su canal de Twitch. Vale, dejad ahí un buen foro también a Estefi, por favor. ¡Uf! ¡No, no, no! Aquí, ahí. ¡Hostia! Un juego de terror, dice aquí, Axel. Bueno, sin ningún problema. Sin ningún problema. Si lo quiere hacer, adelante. El chape es tuyo, eh. ¿Qué gana este juego, Steve? De verdad, la verdad que es muy intenso, tío. Esta parte en concreto es muy dura, eh. Esta parte en concreto es muy dura, tío. El chape, no, no, deja. No deja aquí. Cuidado, corre, 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 corre. ¡Uf! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, James! ¿De Play 5? Pues, sin problema. Si alguien aquí lo quiere aprovechar, adelante, tío. Muchas gracias, Axel. ¡Qué grande, tío! ¡Venga, para el más rápido! Ahí lo tenéis, chicos, en el chat. Disparad, eh. Que yo no puedo. ¿Dónde estás? ¡Ah, no, que venimos aquí! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Uh! ¡Vamos! Bueno, ahí lo tenéis, chicos. El Project 13. Muchísimas gracias, Axel, por compartirlo, tío. Si alguien... El más rápido... El más rápido se lo lleva, eh. Gracias, Axel, tío. Enorme, tío. Vale, pillamos aquí este elixir de aquí. Vamos a pillar. Hombre, mira, es jodica. Digo, si le... Bueno, le ponemos el Red Bull, lo que queráis. ¿Sabéis lo que es, no? Bueno. Mira, está por aquí. Yo voy detrás de él. Al final, él detrás mía, no. Yo voy detrás de él. ¿Dónde está? Ah, mira, aquí está. ¡Wow! Vente para acá. Me gusta la parte de ese sentido. Que lo consiga que avise, ¿vale? El que canjese código de Play 5, por favor. Que lo... Que diga el chat y... Oye, suerte a todos, chicos. Muchas gracias, Axel. Cuando haces esto, no puedo ni atacarle. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Cuando haces esto, no puedo... No, corre, corre, corre. Vamos, venga. Es que había un poquito de margen. A ver si lo conseguimos. Vale, vamos. Este pasillo es mejor. Porque tiene el esquinazo rápido. Y te puedes quitar muy... ¿Sabes? El problema es muy rápido, tío. Tiene que ser un sitio de un esquinazo guapo, ¿sabes? Pero corre, 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 corre. Vamos, vamos. Es que lo malo es que te abraza, te coge y no te deja, tío. Este es el esquinazo guapo, ¿no? A ver si lo conseguimos llegar. Sí. Vamos. Menudo y characo, ya te digo. Es la hostia, tío. O sea... Este, mi amigo, creo que ha sido de los más durillos que nos había enfrentado, ¿eh? No sé si vamos a hacerle con este arma. Vamos a ver. A ver, esta es la línea buena. Esta es la... Esta es la... La parte concreta es esta. Es la mejor para dispararle. Vamos. Vale, se apaga la luz. Ya está, ya está, ya está. Se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó. Ya está, ya está. Se acaba de abrir la puerta, ¿verdad? Yo, de todas maneras, había una puerta que no podía... Que me marcaba el juego. No quería abrirla porque, digo, me va a afectar... Pero, mira, aquí, de hecho, mira. Hay munición de pistola, ¿vale? Vamos a ir mirando a esta zona. Había una puerta más. Es una puerta de color gris. La he visto yo antes que no podía abrir. A ver si la conseguimos encontrar, ¿vale? Un segundillo. Esta es la puerta que hemos entrado. Espera, a ver. Hemos estado en círculo. Haciendo un círculo. Y creo que había una puerta de color gris que estábamos rodeando. Yo la estaba viendo siempre que me marcaba como que la podía abrir, ¿vale? Pero no la hemos abierto. Esta... No, esta no es. Esta puerta... Aquí no es. Lo mismo ahora no me va a dejar, tío. A ver, un segundillo. Vamos por aquí. No sé, tío. No sé. Me está mirando para acá. Estoy mirando, estoy mirando, estoy mirando. ¿Será esta puerta la que me abría? Puede que sea esta. No tengo mapa, tío. El sitio tampoco, ¿eh? Voy a registrar un momento. Es que no sé lo que hemos abierto, tío. Se ha escuchado la puerta de abrirse, ¿verdad? Sí, sí, se ha escuchado. Nada. No puedo encontrar esa puerta que os decía, tío. Lo mismo era esto lo que veía. No era la puerta. Era esto, tío. Eh, fusil tengo dos nada más, tío. Solo dos de fusil, tío. Solo dos de fusil, tío. Bueno. Y esto nada, estoy en círculo. Nada, esto es un... Vale. Pues venga, vamos por aquí. Yo creo que vamos por aquí bien, ¿verdad? ¡Hostia, Ángela! Vale, por aquí hay munición. Justo... Uf. Munición de fusil, justamente, ¿vale? Me acaba de dejar... Esta es la parte jodía que os contaba, ¿eh? Esta parte se nos va... Se nos va a complicar mucho. Me mataron muchas veces la otra vez, ¿eh? Pero es que no queda otra opción que hacerlo... Revetir todo esto por tener opciones. ¿Sabéis lo que os digo, no? Por ver si realmente el parche afecta o no afecta. Y si se afecta, bueno, pues ya haremos el plan B. La ambientación me ha logrado... Sí que ha logrado Blubertin. Es increíble. Te digo una cosa, Axel. Si te parece buena la ambientación... Yo he flipado con los modelados de los personajes, tío. Vas a ver ciertos momentos animaciones de los personajes... Y es alucinante. O sea... Yo, por ejemplo, con el de James... Estaba con mi smiley... No me tenía que convencer lo que vimos hasta ahora. Bueno, el tema de Ángela, por ejemplo, se veía... Con una... ¿Sabes? Muy ensanchada aquí de mandíbulas. Un poco así como papa, ¿no? Digamos. Tampoco me convencía, ¿sabes? Y luego... El único que me gustaba, fíjate, curiosamente, era el modelado de Laura. De la niña. De la pequeñita. Me encantó. De primera hora. ¿Sabes? Pero el de James, tío, que era el personaje principal... No lo veía, tío. No... ¿Sabes? Y... Hostia. Hostia. Al final quedó, ¿eh? Al final quedó bien, ¿eh? A ver si ves algún vídeo... Es que lo he pasado el de antes, pero... ¿Sabes? Pero... Mira, Ángela. Ahí está. Vale, Ángela parece que se esconde esta especie de... A ver. Espera, antes de nada, un segundito. Aquí hay bien a puerta, ¿no? Parece que me tengo que esconder ahí, quizás... Será... No me acuerdo, 21. Vale, uf. Cuidado, ¿eh? Munición de pistola. No me interesa, tío. No me interesa. Justo la que no me interesa. Me interesa fusil o escopeta o lo que nos vamos a enfrentar ahora, ¿eh? Estoy escopeta. Bueno, ahí Ángela parece que nosotros... Nosotros avanzamos. Parece que avanzamos. Vale, avanzamos aquí un momentito. A tomar por culo. Bueno, empezamos, ¿eh? ¡Empezamos! A ver cómo va esto. Vamos por aquí. Yo estoy en una cuela ya, ¿eh? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Desde ahí. ¡Ay! Vengo a un sitio. Vale. Venga. No vea mierda, ¿vale? Pero no pasa nada. No pasa nada. Venga, vamos a coger... No sé si fusil entra... ¿No puede pasar por aquí? Ah, vale, por aquí. A ver, Ángela está aquí metida. Vamos a entrar aquí un momentito. Aquí lo que vemos es simplemente su osito peluche y poco más. Parece una zona de seguridad, ¿no? Un poco así de... Pero sí, Blubertín se la ha sacado, tío. O sea, de hecho está sacando Blubertín un juego... Está desarrollando un juego de terror. Dicen que tiene cierto... Salvando a la distancia, ¿vale? Que tiene cierto así como... O sea, estilo... ¿Dead of Space podría ser? Veremos. Ojalá. Ojalá fuera. Ojalá fuera un... Uf, ese calibre, tío, del juego. Bueno, vamos por aquí. Por aquí. Y seguimos en la brinca. Yo ya digo, no sé si vamos a conseguir avanzar esta parte, ¿eh? Uy, esto es... Esto es... ¡Wow! ¡Corre, corre, corre! Esto es muy, muy, muy... Lo dijimos el otro día recién, Evil. ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Vete aquí! Ahí detrás. ¡Cuidado a ver! Vale. Ahí cae. Ha abierto la puerta de allí, ¿verdad? Donde venía él. Yo creo que podemos pasar por ahí ahora. No lo puedo mal. Vamos a intentarlo. Justo a donde íbamos. Lo que pasa es que... No cruza de frente. No podemos pasar, ¿vale? Vale, ahora sí está abierto. Aquí no hay nada. Aquí... Parece que un pasadizo ahí. Sí, parece que podemos pasar. Sí, sí. Esperamos. Venga, anda. Tenemos que buscar a la televisión de Samba. Enfrentarnos a él. Parece que le atacamos con la televisión. Vale, esto se abre. Este se abre. Vamos a ir un montón por aquí. Aquí no hay nada. No, no. Pasamos por aquí tal cual. Tal cual, tío. Tal cual por aquí. Venga, vamos al lío. Saltamos por aquí. Y ya mismo lo enfrentamos a él. Esta parte la jodidísima, ¿eh? Vale, dime que hay algo aquí. No, no hay nada. Vale. ¡Uy! Mira, Ángela, sigue ahí. ¡Grupa! Vale, esta es la parte del laberinto. Esto reventamos y nos enfrentamos a estos dos de esta vez, ¿eh? Hasta el fondo. No puedo pasar por aquí. Pensaba que sí, tío. No, espérate que no. Vamos por aquí. Vale. Fusil, pistola. Pistola era un montón. Y esto tenemos... Escopeta también tenemos para ahora. Ahora hay que esquivar. Acordado que ahora hay que jugar el tema de esquivar, ¿eh? ¿Qué pasa de coñera esto, tío? Y vamos bien, ¿no? ¿No hemos podido pasar o qué? Hemos roto esta tele. Hemos venido por aquí. A ver. ¿Qué he dejado, tío? ¿Qué me he dejado? ¿En la puerta que no he visto? ¿En la puerta o qué? ¿Esto, no? Por aquí. Vale. Seguimos al lío por aquí. Vamos a seguir... Vale. Vale, nos cierra por aquí. Vamos a cruzar por aquí directamente. Venga, vamos al lío. Me obliga... Hostia. Ya. Vale. Esta, 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 esta. Revienta. Vale. Punto de control, creo, ¿eh? Y ahora sí que sí empezamos lo divertido, chicos. Esta es la parte jodida. Esta es la parte jodida del juego. Vamos a ver si lo conseguimos hacer. ¿Aquí hay aquí algo? Vale. La munición de fusil, en este caso, ¿eh? ¡Uy, sí! Muy buena. Muy bien, tío. Lo vas a poner muy bien. Bien y no bien. Porque... Estábamos comentando que estamos jugando esta parte... Esta parte de Silent Hill... En el que se nos... Ha habido una actualización del juego. La 1.04. Y resulta que afecta a un nivel del juego que es el laberinto. Y es justo donde estamos, tío. Entonces me he ido el punto de guardado más antiguo. Me he ido casi una hora atrás. Para ver si el bug se lo salta, ¿vale? Porque supuestamente en el medio del laberinto donde está el cubo que giras. Y, bueno, una historia y tal. Pues estábamos ahí justo, tío. Digo, madre mía. 19 horas de juego que llevo. Y justo tengo que tener el guardado, tío. Donde afecta la actualización del juego, tío. Lo han dicho varios sitios. Bueno, Wish lo tenéis aquí para que lo sigáis también. Igualmente está jugando a Tron of Unliberty. Que es un juego que ahora está muy, muy de moda. Muy potente. Y le dejáis ahí un buen follow, ¿vale, chicos? Por aquí. Muchas gracias. Pues ya digo, ahí estamos, tío. Muchas gracias por pasarte, tío. Y sufriéndolo porque no sabemos lo que va a ocurrir. Voy a llegar a la parte del cubo. Y, bueno, si llegamos, no sé si llegamos. Y a ver qué ocurre. No sabemos lo que va a ocurrir. Tengo varias partidas salvadas. Pero no sé si vamos a saltar o no el problema del guardado. Grande, tío. Muchas gracias por pasar. Vale, aquí empieza el monrollo, ¿no? Aquí. Ahí era. Ahora vamos a ir a por él directamente. Yo creo que es la mejor opción. ¡No! I gotta go. ¡Ay, can't move! Mírame ahí Vale, hay que esquivarlo, ¿vale? Porque si no te machaca Literalmente Coño, todo lo que nos costó otro día y no lo vamos a echar primero, tío O no, cuidado, cuidado, cuidado Ya está Esto lo que nos costó otra vez y luego he hecho la primera, tío Bueno, me voy a dejar esto de la parte de los modelados para que veáis la parte de Ángela y la parte de James Cómo se ve brutal, tío Se ve espectacularmente cómo se ve el juego, cómo ha quedado el resultado final de, de, de... A nivel de gráfico, tío A nivel de... Fijadlo... Es brutal, tío A mí me encantó el resultado final, tío Espero que se saltee, ¿verdad, Wissi? Muchas gracias, tío Los modelados han quedado definitivamente espectacular A mí el de James, concretamente, no me gustaba mucho el resultado original Y luego ya después vimos, dijimos, hostia, esto está mejorando ya, eh Está, está bien Está guay Y Ángela, acordado, era el peor moderado que... Sabéis, así, veíamos en el, en los previos y decíamos, hostia, esto no, esto no puede ser, tío Esto no... Y ha quedado muy, muy guay, tío Muy guay, muy bien, tío Muy bien Bueno, vamos a ver si tenemos suerte y... Pasando a esta parte no nos afecta al parche, tío Vamos a ver si tenemos suerte o no Vamos a ver Tenemos que repetir lo del otro día, ¿vale? Y lo que hicimos el otro día, pero bueno, no pasa nada I... I just want to get my Mary back You're Mary Your own little Mary At least she was For a while ¿Qué? Admitirlo You didn't want her around anymore Tien razón No Tien razón No eso, pero tien razón En cierto modo A los que conocen el juego Esto es excepcional con contar a la madre, tío El padre de esa estatua que hemos mencionado, el padre de ella Que abusaba de ella ¿Os imagináis, no? Y le tenía un desprecio y un odio tremendo Y era esa especie de... Esto que hemos visto aquí que no hemos enfrentado a esta criatura, ¿no? I never Me da mucha pena, James, tío El pobre, la incertidumbre que vive Cuando se encuentra con María No sabe muy bien lo que está pasando No sé, es un poco... La confunde Realmente no... En algún momento no sabe si es ella, si no es ella Lo pregunta muchas veces ¿Mary? ¿No? O sea, María le dice ¿Mary? O sea, le tiene ese... Porque es ella O sea, es ella Físicamente tú piensas que es una persona que entre años Ella, él no... No ve Y que realmente, pues bueno Pues esta criaturita del señor Esta es la que... Esta es la que... Supuestamente es el padre de Ángela ¿Vale? Esta criatura Y fijaos que cosa... Lo comentamos otro día Fijaos que cosa más extraña Ahora, el que hace las... El tema de las... De los diseños de los enemigos Tiene que ser alguien muy... Muy... Que esté un poco chungo, ¿eh? Porque no es normal Bueno, no tenemos copeta Tenemos pistola Y tenemos algo de fusil ¿Vale? No tenemos mucho tampoco Vamos a intentar ver... No me voy a recuperar nada por aquí No, no creo Bueno, pues nada Tal cual Vámonos Ya sí podemos avanzar No sé si tenemos mapa del... No, mapa no tenemos todavía, tío Esto nos va a abrir Esto por aquí si se abre Esto hemos estado ya aquí Lo que no sé si estamos haciendo... ¿Vamos bien? Espera un segundillo Eh... Aquí está la criatura Eh... Y aquí no hay nada más, ¿no? No hay que volver ¿Sí? Sí, sí Hay que volver No queda más, ¿vale? Esta puerta no se abría Sigue sin poder abrirse Vale, pues a ver Dónde tenemos que llegar ahora, ¿eh? Aquí sí que hay algo, ¿eh? ¿Esto es fusil? Sí, sí, fusil Fusil Vale ¿Tenemos pistola de fusil? No, creo que no tenemos copeta Me la he gastado toda en la criatura esta, tío Lo siento Vale Empezamos a tener un mapa ¿Vale? Empezamos con el mapa Del centro del laberinto O sea, empieza... En realidad el laberinto empezaría Aquí ¿Vale? O sea Supuestamente lo anterior O sea, el problema del bug Debemos saltarlo con esto Entiendo Porque empezamos Realmente aquí Aquí empieza el laberinto Lo que pasa es que el mapa Es el laberinto también O sea, lo que hemos enfrentado Con Ángel o el Padre Ángela Es parte del laberinto Pero Si nos centramos En el juego Esto es el laberinto Aquí empieza De hecho Me acaba de salir el mapa ¿Vale? O sea que Vamos a ver Vale, justo aquí De hecho aquí ya llegamos A la zona interesante Que es la zona donde está El punto de guardado este Que este es el que yo creo Que es el clave ¿Vale? Y no voy a No sé si guardar, tío No sé si guardar Creo que no voy a guardar, tío Y aquí En teoría Había A ver si lo encontramos Un momento Vale, espérate un segundito Tampoco tengo muy claro El bug como funciona ¿Vale? No sé exactamente si De qué manera no afecta ¿Vale? No tengo ni idea Pero vamos a ver Manda cojones, tío Que Esto hace dos días Se actualizó Y no haya todavía Una actualización Para eso, tío Mira, aquí está De hecho María, tío Vamos a dejar esta escena Que es importante ¿Vale? Aquí vais a entender Lo confundido Que se se le va a dar Que locura María, tío Tiene confundido Pobrecito, pobrecito Pobrecito, tío La cinta Importante, eh La cinta de grabado Esa importante Ahí está la clave Ahí está todo el tema Guapo se ve, tío Es el puro deseo de James, tío Di caña, tío I don't know Lo tiene confundidísimo, tío Te juego en la hostia, tío Es que es brutal Cómo lo tiene El pobre James Regresamos, ¿vale? Vamos a la zona Donde estábamos antes Por aquí Entiendo que ahora aparecerá El tema del cubo ¿Vale? El famoso cubo Que os decía al principio Aquí está De hecho ya aparece ¿Vale? Vamos a ver si no afecta O no nos afecta Es que no lo sé ¿Sabes? No lo sé Vamos a ver que ocurre Supuestamente Aquí está el problema ¿Vale? Una vez que pasa Antes de llegar aquí Entiendo que no es el ¿Sabes? Vamos así Vamos así Y ya me abre una ¿Vale? Vamos a entrar esta Esta es la de A ver, un segundito Vale Vale Vamos a ver Va a empezar Esta no la No sé si me dejará Pasar Vamos a comprobar Es que alguna no te deja Moverte, ¿vale? Otra sí Esta parece que sí, ¿no? Sí, sí Parece que sí De hecho esta es la que hicimos El otro día, ¿vale? Que es la parte Putrefacta, ¿no? Creo que era Sí, es esta Yo creo Aquí está ¿Se abre? No Vale Pues empezamos aquí Aquí fue donde llegamos Tenemos mapa por aquí No me marca mapa todavía Ahora Zona podrida Ahora lo tenemos, ¿vale? Aquí es donde empezamos ¿Vale? Esta es la parte Aquí empezamos ¿Vale? Venga Cuidado con esta Vale Tenemos opción de para allá Para acá Vamos a empezar por aquí Munición de Eh... Pistola Esto está cerrado, ¿no? Vale Y era por aquí en medio Había una cuerda A ver si recordamos un momentito Ya estamos prácticamente Donde dejamos el directo, ¿eh? Aquí es, ¿vale? Hay un punto de cuerda Y está la cuerda esta, ¿vale? Vale Esta cuerda dice Donde es el objeto necesario Necesitamos algo para cortar Esta cuerda Y cae este objeto, ¿vale? Aquí se ve una especie De infurcación De tres caminos Hemos montado por aquí ¿Vale? Y tenemos estos Tres caminos ¿Vale? Entonces Yo creo que ahora sí Podemos guardar Vamos a probar Guardar ahora Vamos a ver Y vamos a guardar En la parte más En este En el penúltimo ¿Vale? Vamos a guardar aquí Vamos a dejar este primero Vamos a guardar aquí Por si acaso Sí Vamos a guardar A ver si no nos afecta mucho Bueno ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues tenemos tres caminos Vamos a empezar por aquí A ver si queréis Aquí mi salida Vamos a guardar un momentito Porque esto es jodido Esta parte, ¿eh? Tenemos abierto Ahí camino Parece que podemos ir A la izquierda Vamos a hacerlo así Venga, a la izquierda Uy, cuidado Está justo ahí Ahora Ahora, ahora, ahora Corre, corre, James Corre Vale, camino por aquí Camino por aquí Camino por aquí Hay más por aquí Cuidado Vamos a cruzar esto Hecho Vale Hemos llegado ¿dónde? Vale, a la otra parte justamente Hemos coincidido el mapa Para hacer un círculo ¿Vale? Perfecto No pasa nada Venga, no pasa nada Sabemos ya que esto conecta con esto Vamos a seguir bajando otra vez Venga, por aquí Recto ahora Salta Vale Tenemos otra Bebé estónica Mirad el mapa, ¿vale? Es lo que estamos haciendo ¿Vale? No hay salida de esta parte aquí Hemos visto Se ve que está aquí cerrada No puedo Está cerrada No puedo pasar por aquí ¿Vale? Eh... Vamos Está cruciando Aquí Munición de escopeta, ¿no? Solo una Vale Vamos a ver Vale Vale Aquí tenemos un ítem importante Aquí tenemos un ítem importante Un ítem que es la mecha para mechero ¿Vale? Tal cual Son uno de los tres ítems que necesitamos para hacer algo luego importante ¿Vale? Lo de la cuerda ¿Os acordáis lo de la cuerda que hemos visto antes? Pues eso Vale Alguna vez me dará Pero bueno Me dará que me dé alguna ¿Qué pasa? Me dará 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 ¿No pasa nada? Seguimos Seguimos Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Esto es que es más o menos así ¿Vale? No tiene operado opción ¿Vale? Vale Tiramos de mapa Estamos aquí ¿Vale? Esta puerta la daremos a ver cómo se sale o no Vamos a ver qué cosa Munición de pistola Y nada más Y esta puerta es muy misteriosa Esta es que me dura Esta es muy dura Ahí te tengo mucho cuidado con esta No me la puedo jugar Porque esta Cuando empiece a apuñalar Es una Y aquí tenemos una llave Esta Vale Estamos haciendo un poco Recopilatorio de lo que hicimos otro día Que fue nada Esto ya está casi ya Donde lo dejamos Y aquí hemos visto esto ¿Vale? Vamos por aquí Y ahora tenemos que ver aquí Aquí en la parte B Ya está Vale Quiero con esta parte ahora Volvemos a investigar En esta parte tenemos opción de poder ir a la izquierda Bueno Si nos pilla el colega Pues no pasa nada Equivamos y ya está Vamos ahora hacia delante Se me hace un recorrido un poco extraño ¿Vale? Pero vamos bien Joder cabrón Me ha tenido que dar tío Joder cabrón Me ha tenido que dar tío Vale Es que estamos quedando con poquita munición Vamos con fusilada Se me ha ido hasta la luz tío Bueno recordad que tenemos ahí Jeringas Tiene un montón Para usar tío Venga genial Valeriu Grande tío Estamos aquí ya Casi 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 ya 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 En la parte que dejamos aquí Vamos a esta parte de arriba Esto no lo hemos visto otro día Esto ya digamos es casi nuevo Vamos a coger la munición aquí ya Unión de pistola ¿No? Si Tres balas nada más Bueno Nada más Pero solamente tres balas Pero Pero va ¡Golfio! ¡Buena! Y por aquí está pegando Alguien a la puerta Bueno 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 Golfio Tenéis que verlo por las mañanas No tío Que esto quita un montón de vida Jugando en Twitch En Alien Insolation ¿Vale? En Twitch lo tenéis por las mañanas Y por la tarde Lo tenéis Jugando En 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 Youtube ¿Vale? Están los dos O sea que nada Ahí lo tenéis Lo que más os guste Por la mañana Por la tarde O le dejáis apoyo donde queráis Chicos Y Seba igual Muchas gracias Seba por pasarte tío Muchísimas gracias Bueno Y Seba Y Seba está jugando A la versión de Resident Evil 2 De DualShock O sea en este caso En su canal de Twitch Así que dejadle igualmente tío Que lo veáis ahí Jugando a Resident Evil 2 Que es un juegazo Muy bien tío Hoy estamos aquí Un poco a ver Porque Eh Ha habido una actualización Lo he comentado al principio del directo Una actualización del juego Que es la versión 1.04 Y la actualización mejora Todo ¿Vale? El juego Mejora Todo Pero ha creado Un problema Y es un bug Que es en la partida guardada En el laberinto ¿Y dónde estamos nosotros? En el laberinto Entonces no sabemos si vamos a poder avanzar O no Estamos en ello probando ¿Vale? A ver que tal funciona esto Yo de momento vamos a seguir jugando ¡Un falastero! Muchas gracias Muchísimas gracias ahí Seba De momento vamos a probar Y no sé cómo va a acabar esto Sonando alguna historia ¿Vale? 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 La nausea y todo Y parece que hay algún objeto ahí ¿Eh? Recordad que hemos cogido La mecha O sea Lo que es para Encendedor Mira Y aquí justamente Encontramos El alcohol Digamos ¿No? O sea la parte Que permite Encender el fuego Gas para mechero ¿Vale? Tenemos ya dos sitios importantes ¿Vale? Tenemos en todo caso Tenemos Este Bueno esta llave la usaremos ahora Y este ¿Vale? Nos faltaría El más importante Que es el mechero ¿Vale? El mechero Creo que es donde está Lo vimos en otro directo Ahora vamos a intentar Alcanzar ¿Vale? Y a ver A ver si lo conseguimos ¡Hostia! El salen hill 1 De la play 1 ¡Buah! Pues adelante tío Adelante me vas a flivar Me falta Encendedor Valerio Lo que pasa es que Encendedor está en un sitio Que no tengo muy claro Como se Como habrá que hacer eso tío Ahora lo vamos a ver Vamos para allá Es que lo único que falta ya tío Y ahí ya Ahí es donde me deja Un poco vendido Mira el mapa ¿Vale? El mapa donde estamos aquí Estamos descubriendo Esta parte del mapa ¿Vale? Estamos Nosotros venimos de aquí arriba ¿Vale? Venimos de aquí arriba el todo De donde están las líneas Esas así En rojo ¿Vale? Venimos de ahí Y hemos entrado aquí ¿Vale? Y ya de ahí hemos bajado Hemos hecho todo esto Hemos hecho todo esto ¿Vale? Hemos conseguido ahí un ítem Hemos conseguido Un segundo ítem aquí Y nos falta el tercero Para hacerlo de la jaula ¿Vale? Nos falta el tercero Que es el mechero Encendedor lo encontrarás Donde Sí Donde verás de elevar Sí, sí También, también Venga Aquí se puede empujar Aquí se va a empujar Vale Aquí también hay un ítem Vamos a cogerlo también Esta Esta veía esotónica Y vamos a Vamos a meternos por aquí Lo que pasa es que por aquí Cuidado ahora Porque aquí Se nos va a liar Muy gorda, eh Cuidado, eh Cuidado Cuidado porque aquí tenemos Un pasillo muy largo Y tenemos un El peligro ¿Sabéis cuál es el peligro, no? Bueno, regresamos Y vamos a la derecha A ver si podemos ir a la derecha Echando leche por aquí James Vamos a toda la pastilla Que no nos pille Las criaturas estas Y vamos a la derecha Vale Por aquí, por aquí, por aquí Entra aquí Vale, perfecto ¿Estamos dónde? Ah, vale Ya estamos conectados, tío Vale Ya estamos conectados, chicos Pues entonces ya lo único es eso Es Tenemos aquí Esto de aquí Queremos Vamos a coger lo que hay No hay nada Aquí sí debo de algo Que hay munición de fusil Creo que Correcto Tenemos fusil Y tenemos pistola Y luego tenemos esta puerta Que esta puerta Se puede abrir con la No Con la llave Y ahora vamos a flipar, chicos Vamos a flipar Porque esta parte es Esto está abierto Esto no está abierto La otra vez Esto no está abierto Ya, os juro Os juro que esto de aquí No está abierto Tío Os lo digo porque Yo he estado aquí Probando el directo ayer O sea Antes de hoy entrar Y os juro que esta apertura Aquí no estaba O no la he visto yo Bueno Mejor Vemos esta parte de aquí Que está Llena de agua Y hay como un encendedor Que es lo que necesitamos ¿Vale? ¿Qué problema hay? Que si metemos la mano Nos quemamos O sea Está encendido el encendedor Como veis Y el agua Bueno Ese efecto que crea Hace como que no podemos Cogerlo ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que no podemos hacer nada Entiendo que esto habrá que vaciar el agua Entiendo que habrá que vaciar el agua Tampoco lo sé ¿Vale? Lo estoy diciendo por decir ¿Vale? Pero que Lo que me he quedado flipado Con esta apertura Porque mira que di vueltas Y vueltas Y vueltas Este juego Y no encontraba la salida Y claro Está todo hecho Fijaos Está todo hecho Solamente falta esto aquí Y esto no estaba A ver Dios Esto no estaba Esto es completamente nuevo Para mí A partir de aquí Ya es todo nuevo Ya chicos Tenemos aquí A ver Vale No pueden Pasar por aquí Las criaturas ¿No? Hostia Hostia Vale 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 Mira Vamos a quitar el agua De la bañera Ya está Lo tenemos Tío Lo tenemos Lo que no sé Lo que va a ocurrir Una vez que ya Está cajando el agua aquí Tío Vale Vale Ahora sí ¿No? Ahora lo tenemos Chicos Hostia De lujo Tío Lo tenemos Venga Pues Echando leche Vamos a la parte central Esta la tenemos cerca Es justo A la Nuestra derecha Vale Vale Esto tiene que caer ¿Vale? Bueno Eso es lo que supone El puzzle Esto es nuevo Voy a guardar la partida ¿Vale? Voy a guardar la partida En En la penúltima Que hemos dicho Que era esta de antes ¿Vale? Esta Venga Vamos a guardar Vale Mechero No Vale Vamos a hacer una cosa mejor Que es Combinar Mechero Con esto Y con esto Lo tenemos Lo tenemos Ahora sí Vale Pues ahora ya Dale A ver si conseguimos avanzar Porque en su parte Tiene un bucle Que no consigue Pasar esta parte ¿Vale? Vale Ha caído ahí ¿Esto es un enemigo o no? O sí Obtenido Mechero Saltar Evidentemente saltar Salta sola Ni lo pienses Dentro Vale Vale Estamos en el cubo giratorio Tío Estamos de vuelta Vamos de vuelta Estamos de vuelta Vale Este estaría hecho Ahora la pregunta es A ver lo que ocurre ahora A ver lo que ocurre ahora Hemos hecho el de las dos Triángulos Con Con la cruz abajo ¿Vale? Vamos a cambiar Vale No se abre Vale Vale A ver si vamos a hacer esta Tampoco Vale Este lo hemos hecho Antes Este lo hemos hecho Ya Este no está Nombrado Pero yo creo Este no se puede hacer Nada No puedo subir Uy me parece a mi Que esto no va a funcionar Tío ¿No puedo pasar? ¿No? ¿No? No ¿Esto qué coño se hace? Ya tenemos 8 ya. ¿Y por qué no me abren estos, tío? ¿Será ese el fallo del bug, tío? Porque no me abre ningún otro. Vamos a hacer una cosa. Déjame ver una cosa, Montillo. Un segundillo. Déjame que entre en la misma que me he entrado antes a ver qué ocurre. Si es esto el fallo. Ah, no, está cerrada. Está cerrada, no puedo entrar. No, no, no. No me... No, no, no. Pues no me deja entrar, ¿eh? Lo vemos, no estamos mal, ¿eh? Vamos a ver. No sé si alguien conoce el problema del bug este que estoy comentando del parche 1.04 del juego que dice que aquí en el laberinto falla. No sé si esto es el problema o es otra cosa. Se da ese fallo, ¿no? Lo que pasa es que, curiosamente... A ver. Es que no sé si el fallo es concretamente... Tampoco lo he visto yo. Supuestamente, en teoría... Veis, es que está todo cerrado. Que yo gire esto. Está cerrado. Espera, ya no es un día. Es que en teoría Me debería dejar abrir otra zona ahora Porque está cerrada esta la primera Y esta no sé por qué me la abre ¿Por qué me abre esta, tío? Porque esta no tiene nada ¿Verdad? Es que hay una que no tiene señales De marcas Y está No está de nada Es que esto lo vimos el otro día Y tampoco se puede A lo mejor esta es la última O quizás se abra por aquí, ¿sabes? Ya, pero qué putada, ¿no, tío? Vamos a ver, María María a su rollo No sé, tío Es que en teoría Me debería de abrir esta Y luego esta Esta no hace nada Aquí no me gira No sé, pero no es No sé, la letra No sé No sé No sé Por qué Me parece que no No lo va a dejar avanzar el juego Joder, que puta tío, de verdad Claro, esta puerta no me la abre Porque ya está hecho esta parte Esta, abrimos esta No me la abre Claro No se abre No me la abre No me la abre Si, debería abrirse, verdad La puerta de Debería abrirse la puerta del Esto no se abre O sea, esta es la de los triángulos hacia arriba A la primera versión, ¿cuál? Ah, tú hice Antes de la actualización del juego Claro Es que he cargado una partida Hoy hemos cargado una partida Antes de llegar aquí ¿Sabes? Mira, te voy a enseñar para que lo vea Hemos cargado Eh... Un segundillo Mira, hemos cargado la partida Esta Hemos empezado aquí el directo hoy Que llevábamos entonces Eh... 19 horas, ¿no? 18-10, por aquí, ¿no? 18-10 Perdón, 18-10 Aquí es donde hemos empezado hoy Que nos hemos enfrentado al padre de Ángeles Y todo esto Ya la otra opción Es la partida más reciente Sería aquí Lo dejamos el directo la otra vez Lo dejamos Pues por aquí más o menos, creo Pero me faltaba una pieza del mechero Que no podemos coger Esto lo ha guardado hoy 24, ¿no? Sí, 24, 24 Todo lo que vale 24 Mira, este es del 20 Que fue donde lo guardamos El juego en el anterior directo Aquí, aquí Claro Porque esta es la partida Que guardamos en el... El día... El último directo guardamos aquí Que pone 19-00 Me acuerdo porque Dije, hostia 19 horas de juego justo Lo dejamos Vamos a cargarla De no manera, ya digo No pierdo nada por probar Si esto es por probar Que no es que duda Aquí nos faltará un elemento Que es el que está en el pasillo Del encendedor ¿Vale? Tenemos dos ítems Lo que quiero es una cosa Un momentillo, antes de nada Ah, no, no podemos salir de aquí, ¿no? No podemos salir, no No podemos salir de aquí No, no podemos salir de aquí No, no, no Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a ir a la parte de la jaula Esta parte de... Perdón, del encendedor Yo creo que aquí tenemos dos ítems No, tenemos uno nada más Vamos a hacer esto Y vamos a hacer la parte de coger Lo de la nevera Y ya está Y probamos a ver qué tal Es que no tenemos a otra opción Es que de aquí ya no podemos salir Otra opción que se me ocurre Ahora os digo, vale Ahora os digo, vale Un segundo yo Claro Eso es lo que parece, Valerio Voy a hacer esto Y voy a hacer otra prueba Además de otra cosa Ya me quito la duda del todo Vale, tengo una chula Vamos a ir Vamos a coger el... El elemento que nos falta Que es el de la... El de la nevera Vale, un segundillo Voy a cogerlo un momentillo Y ya lo quitamos de duda Un segundillo Pues y esto de aquí No se puede pasar, eh Esto lo vi el otro día también Y no se puede pasar, eh Está ahí, está ahí Ahora, fuera Por aquí Ya Me veo, me veo Mira Mira Se me ocurre otra cosa Ahora os digo también Otra cosa Podríamos probar Se me hay que hacer La puñeta Decían que con un guardado anterior Se arreglaba Pero claro Pero el tema es Que no tengo un guardado anterior A todo esto Lo más amante era lo de Ángela Lo del padre de Ángela ¿Tú crees Valerio? Decían la gente Que si tenían el parche instalado Lo podía arreglar así de esa manera Jugándolo Con el Partida Una partida guardada Antes Ah vale Por eso no podía entrar antes aquí tío Era esto lo que tapaba tío Acorda que he dicho antes Esto está tapado Era esto ¿Vale? Ahí está No tú Dob wird Atji Visite La Ve Ver Arrey y si das el parche y eso por más que juegue de principio ¿tú crees? porque es que decían que la solución valerios decían que era cargar una partida anterior al laberinto para poder evitar el problema del no sé tío ya me deja un poco ahí en duda pero en la página de del juego de steam te hice eso ¿sabes? esta es la que hemos hecho ¿verdad? esta es la que debería hacer ¡hostia! pues ahora si deja ahora si deja pues ahora si deja hemos cargado la partida eh empezamos aquí ha abierto esa puerta vamos allá aprovechemos pues si no dicen que está roto exactamente si si pero este me lo acabo de abrir vienen aquí abajo un momento antes o sea yo lo que he leído que Bluebertin dice disculpad la molestia eh el tema está en que claro eh por lo visto el juego se crasea en esta parte si tenéis una partida salvada antes del laberinto eh podéis eh jugarlo sin problema ¿vale? ¿qué le ocurre? yo quizás la tengo posterior a esta partida que hemos cargado vamos a ver parece que funciona eh si ahora funciona ojalá hostia pues si entramos eh ¿mapa? si si zona destruida avanzamos eh bueno vamos a mientras podamos punto de control eh ojito eh lo mismo ahora si deja ya sin jugarlo vale o sea vamos a probar no perdemos nada punto de guarda aquí hay dado un punto de control ¿no? hostia ¿vieron con el problema? solo queda que lancen el parche con eso claro si 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 efectivamente totalmente de acuerdo si así es y es que no me atrevo ni a guardar tío no se si guardar eh bueno podemos guardar podemos guardar yo he cargado la partida os digo he cargado la partida de ayer la de las 7 justo ¿vale? esta es la clave la que hemos avanzado ¿vale? si queréis podemos guardar la de hoy que es esta ¿no? esa es la de hoy no es la número 24 hemos dicho ¿no? vamos a hacer un vacío venga un vacío y ya está a ver si con esto lo arreglamos ¿sabes? 24 si bueno ya hemos hecho un vacío y así no pisamos ninguno ¿sabes? y así ya está vale vale se puede entrar hay una puerta no se si puede abrir vale estamos descubriendo un poco todo este tema ¿vale? está cerrada no hay ni puedo pasar munición de fusil ¿eh? no tengo escopeta y tengo pistola si lleva munición de escopeta 3 vale hostia puta siempre hace la misma jugada esto es más fusil ¿no? ah la pistola pistola genial es que esto esto es amplio pero ojo es donde lleva vale ya al principio ok vamos por aquí uff mala pinta vale vamos por aquí bueno para bien o para mal vamos a ver vamos a seguir de momento esto es nuevo lo que quería hacer yo antes digo si falla esto es cargar este escenario en vez del otro este vale pero bueno ya vale zona inundada no va a llevar a otro lado ¿se acordáis a otra jera que nos llegamos? que guapo hay en el suelo hay en el suelo es difícil que me hagas daño es guapo se ve los reflejos así tío y algo eh y algo vale antes de nada vamos a hacer esto mira una llave vemos una llave ahí vale una mierda tío uff uff Ah, sí, sí, ha visto la llave Sé que ha visto la llave Vamos a intentar llegar a ella Joder, me está haciendo aquí un rotaíto Todo guapo, ¿eh? Eso Vale, no, no, no quiero coger esa escalera No No quiero coger esa escalera, quiero coger la llave Ahora buscamos la escalera, no os preocupéis Vamos allá por la llave Es que la llave no me quiero sin ella Al fondo hay una puerta parece ser, ¿no? ¿No puedo abrirla? No me queda otra A ver si vamos más a la escalera A ver si por aquí luego habrá que coger otro sitio para bajar Vale, esta es la parte que no podíamos cruzar antes Sí, efectivamente, ahí está el punto salvado, ¿vale? Ya están las putas arañas estas Tengo la araña Hostia No sé cómo le di, tío Puerta con esposas Puerta con esposas Antes de esta parte Déjame que monto aquí Va como comunicar, parece, ¿no? Estamos comunicando con ese lugar, ¿no? Eh... Puerta con esposas Hay una escalera Esa escalera no la hemos visto antes No Esta es nueva Vale, esa escalera hay que cogerla, ¿eh? Esa es la que nos va a llevar la llave Esta es la que nos va a llevar la llave Esta es la que nos va a llevar la llave, seguramente, ¿eh? Tiene toda la pinta Va a comunicar por ahí Yo lo voy a ir arriba Y va a girar Y va a acercarse hacia este pasadillo Por ahí Que suena Aquí otro más, ¿no? Aquí está la llave Y la puerta la desbloquearemos, seguramente Tengo dos puertas ahí Esta es la llave Llave pequeña Vale, ok Lo que vamos a ver es el... Esta puerta está cerrada Vamos a abrirla Vale, voy a cortar el camino Y ahora esta puerta no sé dónde lleva Esto es nuevo, parece No, no puedo pasar por aquí Regresamos por aquí, ¿no? Entonces, ¿no? Yo creo que es lo más... Lógico hacer la escalera Uno, dos y tres Vale Nosotros vamos hacia... Aquí Entiendo que será esa puerta ahí arriba Entiendo que será esa puerta Es que no lo está Tampoco, tío Vamos a ir a dos Vamos a ir a dos Un momentillo Porque hay una puerta que he visto Y creo que vamos bien por aquí, ¿eh? Sí, de hecho De hecho, fíjate aquí lo tengo Vamos a probar por aquí, bravos Yo creo que vamos bien porque sea enemigo normalmente suele muy bien encaminado Había aquí una puerta Que es esa que va arriba, ¿vale? Entiendo que por ahí... ¿Está mirando aquí algo? Ah, por la escalera Vamos a verlo Tampoco habría nada para probar Tiene pinta que sea... Está aquí, quizás, ¿no? ¿No? Está cerrada Vale, pues... Ah, puerta con espora ¿Será esa? ¿No? Puede que sea esa, ¿eh? La puerta con espora, ¿eh? Es el principio, ¿no? Sí, la puerta con esporas A lo mejor es por ahí, tío Vamos a la 3 Para coger la 3 Hay que coger la 2, ¿no? La 3 está ahí No hay más 3, ¿no? La única 3 es esa Y para coger la 3 Debo coger la 2 O la 1 Porque si cogemos la 3 Salimos por la puerta de la espora Espora, no Esposas No digo espora No sé por qué digo espora Vale, pues tengo que coger la 3, ¿vale? La 3 ¿Qué es lo más sencillo? Vamos a hacer coger la 2 Y luego la 3 La 2 y luego la 3 La 2 por aquí Y la 3 está al final del todo Vamos a ver si consigo llegar ¿Qué ha enviado a James? También esto ya vimos No, vale Era por esta De puerta aquí Y ahora es por ahí Justo Claro que no metí la mano a ese agujero ¿La hemos metido antes? Ah, bueno, no Miró, miró, miró Miró, efectivamente No, no Miró, miró Sí, sí, es verdad Con todo el agujero Es verdad que siempre Vamos a la puerta esta Vamos a esa puerta, tío Vale, la puerta está por aquí Justo Por aquí Por aquí, por aquí, ¿no? Por aquí no No, no, por aquí no es Es que hay que girar del todo Atrás del todo Por aquí Esta puerta, ¿no? A la izquierda Esto Esto Vale, ya está Vale Vale, y esto Nos da lugar a un lugar Nuevo Clothcors Sí, sí Es que ya está hecho De lujo Vale, hombre He pegado ahí unos cuantos tiros Y mira, me he quedado con una bala ¿Esto? ¿Esto? Ajá ¿Dónde estás, ya? No No No, atrás, aquí Atrás De escopeta Paso, rollo, tío Vale, aquí podemos mirar Parece que hay una especie de... Vale Esto está reventado por aquí Parece ser ¡Hombre! Jürgen, ¿qué tal? Bienvenidos, chicos A la parte de Jürgen ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa por ahí, tío? Aquí estamos con... Bueno, estamos con Silent Hill 2 Remake Que ha habido un problema Con el... ¿Qué tal, guapetón? ¿Qué pasa? Que... Ha habido un problema Con este Silent Hill 2 Remake Con una actualización La 1.04 Que por visto Bueno, hay una parte del laberinto Que es donde estamos ahora mismo Afecta el punto salvado Y bueno, es una historia Que al final De momento lo estamos salvando Pero una historia Una historia que ha mejorado Gráficamente O sea, los problemas Digamos técnicos En el juego Lo arregla Pero te encuentras con este... Con este tema Así que bueno Pues ya está No tenemos más Nada, no despedida De una... Muchísimas gracias Y bienvenido por aquí también Chicos Muchísimas gracias Por el follow Yuli Tortuga Muchas gracias Grande, chicos Muchas gracias Y nada Estamos aquí intentando Sortear un pequeño problema Que hay en Silent Hill 2 Remake Que como sabéis Ha actualizado Hace un par de días Una actualización En la cual Pues nada Arregla el juego Funciona para la Steam Deck Perdón Para la comportamiento de Steam Y... Y un montón de cosas más Un parche enorme Pero ha roto una parte del juego Una parte... Sí, sí Por supuesto Yuli Por supuesto Que te cuidemos a Yuli Muchísimas gracias Yuli por ese follow Muchísimas gracias Grande, tío Muchas gracias, chicos Por pasaros por aquí Y como digo El tema está en... En que esa parte Rompe el juego, tío Rompe el juego Pero... Según si tiene un guardado O no en un lugar concreto Puedes sortearlo ¿Vale? Mientras buscas la solución Bloober Team En este caso Ah, pues muchísimas Muchísimas, muchísimas Gracias Tenía que ir a ella, ¿no? Bueno, no hay ningún problema Muchas gracias, chicos Por pasaros primero Y segundo Por ese follow De verdad Ya... Ya... Si tenéis cosas que hacer No os preocupéis Aparte, esta parte del juego A lo mejor queréis jugarla Y no queréis... No queréis tripar un poco Pero bueno Muchísimas gracias De verdad por... Por pasaros Y bienvenido O bienvenido Bienvenido a este caso Gracias, Yuli Por pasarte Y bueno Vamos a seguir En lo que estamos A ver si... Aquí sí que tenemos Que cruzar esto No sé lo que tenemos que cruzar Estamos aquí Vale Vamos a ver un momento Ver qué tal Llevo cuatro años y medio Dice aquí a Jürgen A sub, ¿no? Y medio directo Necesito desconectar Pero seguiré subiendo cosas Del canal de Jürgen Claro que sí, tío Claro que sí ¿Estás jugando Jürgen En este caso A Fade De... Sí, sí Efectivamente También has estado Con Fortnite Oye, ¿qué nivel Has llegado ya Fortnite, Jürgen? Nada, nada Sigue, sigue Sigue ándole fuerte Si no, Jürgen No te preocupes No sé si conseguiste Avanzar en Fortnite Que te vi el otro día En directo también Nada, suerte, tío Muchas gracias De verdad Vale, subimos ahí No hay duda Ponemos esto Y vamos a colocar esto A ver si giramos esto Más o menos Vale, yo creo que Tenemos que soltar Y coger por aquí, ¿verdad? Sí Es que no gira No lo gira, tío Un par de páginas Sí, sí Así, hostia Qué bueno, tío Yo... Puf Yo creo que estoy En nivel 80 Por ahí, tío Yo no lo voy a conseguir Ya el pasacero, tío Me parece que termina En breve, ¿no? En cuestión de días, ¿no? Ah, no pasa nada A ellos igual Venga Pues vamos, lío Por aquí vamos Venga Esto es muy Resident Evil 2, tío Es brutal, tío Es que parece que estamos En el mismo juego Vale Por aquí Fusil, ¿verdad? Eso, eh Una Gracias Una bala Este me parece genial Fantástico Una bala Y aquí tenemos Esta es la escalera cuarta, ¿no? Si no me equivoco Es la cuarta Cuarta, correcto Hemos visto que hay un item Aquí detrás No sé lo que es exactamente Pero algo hemos visto Que se podía Hacer quizás De momento Vamos a bajar por aquí Vale, vamos a bajar En la escalera cuarta Que es la primera que bajamos Descansad, chicos Muchas gracias Perdón He subido sin querer En vez de bajar Y gracias por pasaros De verdad Y gracias por esa raid, Jürgen Muchísimas gracias Y por el follow, Juri Muchas gracias Muchísimas gracias, chicos Venga Estamos en el cuarto, ¿vale? A ver qué tal Esto, ¿qué pasa? Ah, por aquí digo Hostia, ¿no hay salida? ¿O qué? No puede ser Vale, puerta por aquí Que está bloqueada, ¿eh? Cuidado Esto está bloqueado, ¿por qué? Porque estábamos comunicando Claro, la parte 3 3 y 2 También, ¿vale? Me parece formidable Porque así podemos cruzar Luego por ahí ¿Vale? ¿Lo hemos abierto? ¿No? Uf, cuidado, ¿eh? Abre Ahora Hostia, es que si no luego La liamos, gorda, ¿eh? Por ahí podemos cruzar No, es que por aquí tenemos que cruzar No, es que por aquí tenemos que cruzar No hay otra, tío Esto, esto huele a... A algo gordo, ¿no? Esto se lo acaba de cerrar, ¿eh? Qué casualidad, ¿no? Tengo el fondo mientras hago... Nada, dale, Valerio Dale, sin problema Muchas gracias, tío Gracias por estar por aquí, tío Esto... No tienes el objeto necesario Vale, hace falta esto para cortarlo Ok ¿Lo ha marcado en el mapa? Cables Vale, perfecto Perfecto Vamos por aquí Tenemos un tercero munición Vamos a con esta Y fusil si tenemos algo Pero bueno, vamos a con la escopeta No sería el arma ideal para esta zona Punto de control, ¿eh? Punto de control Ojito con esta parte Esto debe ser una zona amplia, ¿eh? ¿No? Munición de pistola, ¿no? Dos balas Bueno, pues venga Vamos con la pistola Todo lo que se agotara Recursos Bueno, es Esto es que hace Simplemente una zona de... Una zona cuadrada Aquí Pero no hace nada Y se me ocurre Un CZ 550 Eso significa que con este mismo rifle De... Ah, este mismo rifle de caza Con el desbloqueado En mi partida El rifle este, ¿no? El fusil, ¿no? El rifle de caza Un CZ 550 Hostia La verdad que este es Es un arma chula, tío Hostia Esta parte... Hostia ¿Qué, qué? ¿Cómo? Vale, me he visto la caera He visto las puertas Vale, eh... No sé qué es esto Rompe, rompe Me he visto la caera, ¿eh? Entra, 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 entra No sé dónde polla estamos Me está volviendo aquí ¿Dónde está, tío? Entra aquí Sí, sí, sí No, no Este no me voy a gastar Ni una bala No merece la pena Esta es la escalera cuarta, ¿no? No, quinta Escalera quinta ya, tío Dios Hostia, esta parte es enorme, tío Esta parte es muy grande, tío No sé cómo... Uf, esta enfermera... Vamos con esta Esta enfermera es muy potente Hay uno ahí también Vamos a hacer... Vamos a esperar que no se reúnan todos Ahí, ahora sí ¿Quieres que me vea? Eso, eso es Por acá ¡Ay, te quería! Vale Lista Mira tú Cuéntame Mente atrás Mente atrás Mente atrás Mente atrás Que va a emulsionar ahí No sé si ha muerto o si ha muerto, ¿no? No, 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 no ha muerto No ha muerto Muele Muele, muere Hostia Hostia Atrás, atrás Cura, cura, cura Y ahora que se nos ha liado ahí, colega Un momentillo, ¿eh? Uf Me he gastado todas las balas de... Bueno, de escopeta Las que habíamos pillado Ya, esto La vieja es muy gorda, ¿eh? El juego no avisa, tío A veces sería una gorda Y no tiene... Vale Tenemos esta bifurcación aquí Vamos a ver dónde tenemos Por ahí volvemos No, volvemos Vamos al ítem S Parece ser Vamos a la izquierda Vamos a la izquierda A ver si conseguimos llegar a esta parte ¿O qué? O si nos cerrará esa puerta Es que no sé, tío Vamos a ver Esto es sin salida, ¿no? Sí Me lo está volviendo, tío Nada Venga, gracias Bueno, menos mal Como diciendo pistola Cinco balas de pistola, ¿eh? Cinco Esto está bien Por aquí llegamos a esa parte de exclamación Esa parte que no podíamos acceder No sé si ahora Está abierta la puerta Ahí está Esto es lo que teníamos ¿Os acordáis? Venga, tenemos esto El problema es que los cables Pues... Vamos a ver No creo que podamos hacer nada, ¿eh? ¡Ah, hostia! Vale, esto es para cortar la reja que hemos visto antes Ok ¿Eso para abrir? Sí ¿Y por aquí dónde vamos? Vale Vale, regresamos Regresamos por aquí Desbloqueamos una puerta Genial Genial Que se lo abra aquí la puerta Me parece buenísima Loquero, ¿qué tal? Muy buena Aquí estamos Dándole a Silent Hill 2 Remake Que locura, tío Esta parte con esta actualización Que nos está volviendo locos Porque... Eh... El juego se queda... Ha mejorado Los problemas que tenía técnico Pero no briquea la partida Y ya hemos conseguido avanzar de momento ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal, tío? Oye, me alegro mucho de verte por aquí Nada, espero que todo bien Y tal, tío Aquí estamos dándole a Silent Hill 2 Remake Que ya había muchas ganas Este verano jugamos al... Al clásico del 2 Al clásico con la versión Enhanced Edition Le mejoramos ahí un poco todo Para que se viera lo mejor posible Con wide screen O sea, visto un poco muy guay, ¿sabes? Y ahora estamos jugando el remake Que la verdad que... Estamos ahí con un poco de miedo Pero al final funciona muy bien, tío Está muy guay Ahora puede cortar la esposa Fetien Sí, podemos cortar la... Podemos cortar a Valerius la parte de... Eh... Había una reja Una reja Estaba en la parte inferior Eh... ¿Dónde está la reja, tío? Esta no es Esta es la del mapa anterior Había una reja Esto Cables Ahí tenemos que ir Y eso se accede a través del nivel... Me cago en la mano Yo ahí abajo del todo No hemos mirado ni bien esta parte Porque fijaos Que hemos jugado las caeras Pero no he visto todo el escenario entero, ¿eh? A ver qué podemos hacer Bloquero, muchas gracias por pasarte, tío Muchísimas gracias Me alegro mucho de coincidir contigo por aquí todavía Pues mira que he llegado tarde por una razón Todamente como me sirve Si quieres... Sí, sí Tú cuenta, cuenta Yo aquí te... Aquí te leemos Sin problema Bueno, pues tenemos que cortar eso, tío Tengo que cortar ese puñetero cable Esto se tiene que acceder Mientras cuenta voy pensando A ver cómo llegar aquí, ¿verdad? Porque esto debe llegar a través de las caeras Eh... Número... Número 5, ¿no? 5 5, 5 ¿Cómo llegamos a la 5? Bueno, a la 5... 4... 5, ¿verdad? Porque llegamos así, así, así No sé si llegamos antes de al revés, tío Fue por la 4 Fue por la 4, ¿no? Y llegamos de aquí Cruzamos esto Esto de aquí que está cortado Pasamos por debajo, ¿verdad? Creo que sí ¡Hostia! ¿En serio? Acaba de hacer de 5... ¡Hostia! Acabo de hacer 5 minutos del veterinario Porque mi perrita ha dado luz 6 cachorritos ¡Madre mía! ¡Hostia! Si queréis saber la raza Es un... ¡Ah! Husky Siberiana ¡Hostia, tío! ¿Y cómo está tu perrita? ¿Cómo se encuentra? ¡Qué guay, tío! Husky Siberianos son una... Es una raza muy bonita Muy bonita Con lo que me gustan los huskies Sí, a Valerio le gustan mucho los perros Él tiene un... Su negro Su perrito negro Que es también una maravilla Él tiene un pelo precioso Y un perro se ve muy bueno Y cariñoso también, grande Los husky, tío Ingresada, ¿no? Claro Claro Lógico 6 cachorritos Estar a la pobre muy agotada, tío Madre mía Claro Es normal Sí, sí Sí, sí, sí Es muy lógico Pero mira, tío Está bien, ¿sabes? Digo Está ingresada, está bien Es cuestión de... ¿Sabes? Y ya está, tío He tenido 6 criaturitas Pequeñitas La pregunta es ¿Qué vais a hacer con los 6 ahora? ¿Por qué? Si fuera uno o dos Me lo quedo Pero con 6 No sé Lo mismo tenéis pensado A alguien darlo, ¿no? A lo mejor A alguien que lo quiera, ¿no? Además, esa raza La gente la va ¿Sabes? Que si le va... Sí, sí Los cachorros de la madre Está bien Perfecto Pues esa es la mejor noticia Que no puede dar Lo quiero Mi negro No lo cambio por nada Es que el barrio Tiene un perro Que maravilla, tío De hecho, no los comparte Muchas veces Cosilla no los comparte Con nosotros y... Y es brutal Es brutal Estoy pensando a ver ¿Cuál cojo, eh? 5, 5 Mira, 5 puedo cogerla Vale, vuelta atrás Giramos atrás Vale, venga Vamos a dar la vuelta Y por aquí cogemos la 5 ¿Vale? Vamos a hacer por aquí Si queréis saber la historia De aquí De esta husky O la cuento Pues aquí estamos Aquí somos todo oído Lo quiero Somos todo oído Mientras yo voy avanzando En lo mío, ¿vale? Pero... Cuento con ello Vamos a volver los pasos Hacia atrás Vamos a intentar hacer Lo mismo que hemos hecho antes Pero hacia atrás Creo que es la mejor opción Para llegar allí, ¿eh? Creo Uf El problema que tenemos Es que tenemos ahí abajo Al... Al Piramid Head, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado con el Piramid Head Que lo tenemos justo aquí debajo, ¿eh? El tema está Bajamos por aquí ¿Vale? Y tenemos que llegar hasta los cables Vale Vamos para allá Vamos a intentarlo Es puro amor, ¿no? El negro, ¿no? Me alegro, Valerius La verdad que... Vale, yo de momento Quiero tenerlo controlado Donde está, ¿vale? Vale Corte, corta... Corte, corta... No, 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 shush, shush, shush... Espera, 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 vamos a poner un poquito Es que no sé lo que tenemos por ahí, tío Es por amor, dice, a mí me despierta ya lavándome la cara Pero lo compensa evitando que la gente que no le digo que entre a la habitación Si, entra, entra, entra a la habitación A lo que no le digo que si no entra a la habitación es si hay un guardia de mi cueva Que guay, tío Es tu compañero, tu compañero, vamos Ahí está el andullón, es que quiero ver dónde está el andullón, tío Corre, corre, corre Vale, no pasa nada, sigue, sigue, sigue 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 Vale, vamos bien por el cable por aquí, vamos bien por aquí ¡Hostia! Voy a rodear por aquí como sé que hay un rodeito Vale El pirámide sigue ahí, eh Vale, el pirámide sigue ahí Nosotros vamos por aquí perfecto, eh Estamos justo aquí en línea recta, eh A ver si conseguimos pasar por aquí Vale Otra escala Otra escala más, tío Siete, tío Hostia, cuántas escala hay por aquí, tío Tío, siete, tío Punto de cuadrado Perfecto Si nos pasa algo, aquí empezamos, ¿vale? Hostia, siete, siete escaleras, tío Siete escaleras ya, tío No puede ser, tío Vamos a ver Hay un salto, eh Aquí no puede pasar Pues creo que está bien aquí, eh ¿Puede ser? No ¿En serio? Espera, espera, espera Hay una puerta aquí, eh No la he visto, eh ¿Hay una puerta? No, no puedo pasar por ahí No puedo pasar Lo mismo Espérate, lo mismo baja y subo otra vez Esta parte, espera, no me gusta a nadie Vale, vamos a leer esta parte que dice Lo que lo dice Hace tres años me regalaron un cachorro de husky Que la habían maltratado E incluso abusaba de ella No me podía permitir tener un perro Pero me miró con esos dos ojos Qué bonito, tío De cada color azul y otro marrón Hostia, y acepté Me costó adaptarme a ella también Y al final conseguí ganarme su confianza Normal Como que ahora te contaré yo también Y ella, la mía, cuando vi sus ojos Tenía ya el nombre pensado La llamé Escarcha, ¿no? En este caso, ¿no? Ostras Y en ese día hemos sido inseparables Cuando estaba mal ella Siempre se ponía encima de mí Y me abrazaba Y cuando estaba mal ella Claro En el hospital me daba igual perder clase Solo por estar con ella Claro Pues fíjate Qué caña, tío Yo tengo dos gatitos Yo creo que te lo conté Tengo dos gatitos adoptados Y uno de ellos Es Muy desconfiado ¿Vale? Es muy desconfiado Es desconfiado O sea, solamente se acerca Cuando Los gatos, ya sabéis Cuando quieren cariño O cuando quieren comer ¿Vale? Normalmente son los dos, digamos Puntos en los que ellos Se acercan Y se muestran cariñosos Digámoslo así, ¿no? Pues ocurre que no me deja tocarlo En ningún otro momento O sea, prácticamente siempre La mucha gente lo toco Y pega como un salto de susto Y yo creo que es que Este gato ha sido también maltratado, tío Tengo una sospecha De que este gato De muy pequeño Lo han maltratado Y de hecho Lo cogieron en un coche Que se escondieron Dentro del motor y tal Tuvieron que llevar a un taller Y desmontarlo Y bueno No, no No te preocupes del texto Yo te leo Tú no te preocupes Tú suelta Pues me alejo mucho La historia preciosa Loquero Me parece genial, tío Genial Llevamos un gesto De buenísima voluntad Por tu parte, ¿eh? Guay, tío Solo ahora ya Fíjate en lo que ha llegado De la cosa, tío Ha llegado al punto De no solamente confiar en ti Sigo encima Tené con vosotros ya Esas criaturitas Seis cachorritos Y... Y ahora empieza Otra nueva vida Pero es que estoy llorando Por recordar tantos momentos Buenos con ella Totalmente Loquero Totalmente Yo tengo un hermano Que... Que tiene un... Hay un perro Que con tres años y medio Y... Y no, lo hemos pasado mal También, tío Porque ha tenido Brotes así de... ¿Sabes? Y... Bueno En fin Que... Un brote como... Que tenía como... Se ponía muy nervioso Y... Y atacaba Incluso Y... Total Que al final Ha fallecido El perro Y... Se pasa mal Tres años y medio Y se pasa mal Hace pocos días Hace unas semanas Si más o menos Y un perro que estaba Un cariñado Fuimos a una casa rural Y nos llevamos al perro Y fue el protagonista De la fiesta O sea No te puedes ni imaginar O sea Cariño a todo el mundo Jugando con la pelota Con todo el mundo Se tiraba a la piscina Bueno Lio aún al perro Yo decía, tío El protagonista de la fiesta Ha sido el perro, tío Y... La verdad que... Me da mucha pena, tío Yo... Me lo contó mi hermano Otro día y... Mira dónde estamos ya, tío Hemos hecho tercera parte del cubo, ¿eh? O sea, segunda parte del cubo Y... Ya digo Me dio... Mucha, mucha lástima, tío Mucha lástima Bueno, chicos Vamos a seguir con esto Que esta no se puede hacer Había otra más Creo, ¿no? Esta la hemos hecho Esta la hemos hecho ahora mismo ¿A dónde nos queda? ¿Esta? Esta nos queda, ¿no? Esta es la que nos queda por salir, ¿no? Esta es la que nos queda, ¿no? Creo yo, ¿no? A ver si es esta Esta se abre, ¿eh? Zonas ruinas Pues parece que sí, ¿eh? Sí, sí Es la última zona, ¿eh? Ruinas El negro nos adoptó él Cuando fuimos a ver a los perros disponibles para adoptar Era un cachorro rescatado de un centro de cría de perros Estos criaderos te crían perros para vender Claro Dice Loquero Sinceramente la gente no entiende la satisfacción la de maltratar a un animal Pero para mí y para mucha gente son humanos Bueno, son humanos o mejores que los humanos muchas veces Pero con otro cuerpo y la forma de ser, claro Yo a esa gente les pecaba un guantazo para que espabilasen Sí, sí, sí A veces es verdad que hemos perdido eso de la torta cuando realmente Porque ya es que maltrato todo lo que haga, ¿sabes? Pero, a ver, yo no estoy a favor de la violencia lógicamente Pero a veces una torta, ¿sabes? Puede, ¿sabes? Puede ser útil Bueno, esta parte es nueva, ¿eh? Uf Esperad mucho Pero ya digo que Es una auténtica El tema es Es una sensibilidad muy grande, ya digo Y Vale Vamos a la evolución Y yo por mi parte, digo Tengo los dos Gatitos adoptados Y estoy súper contento con ello Me han salido buenísimos, tío Buenísimos Buenísimos Vale, esta es la parte de ruinas Esta es la parte de ruinas, ¿eh? A ver cómo va marcando el mapa De momento tenemos esto, ¿vale? Vamos a Hay tres puertas o así Vamos a De momento aquí Esto se nos va a levantar en cualquier momento Se nos va a levantar en cualquier momento Esto se nos va a levantar en cualquier momento Ahora lo iremos viendo ver cómo lo Lo vamos sorteando esto Parece el apartamento de Turuca, tío Vale, el apartamento de O sea, el Turuca, no, del Escopeta Escopeta Cinco de escopeta, ¿eh? Cinco de escopeta Esto pinta que va a ser Intenso, ¿eh? Cinco de escopeta, tío Vale Ya tú lo hacía yo Vale Vale ¿Qué hay por el cachondo, pues? Vamos, que joder No le das, no le das, tío Si no le das Hostia, pero bueno Me mata, me mata, me mata No Ahí Vale, no pasa nada No pasa nada Es que Enfermeras y demás Y no he dado No he sido muy efectivo A los sitios O sea, no, no han pasado Vamos a creerlo, ¿eh? Una chufra de vez en cuando Sí, sí No viene mal a nadie No hablamos de Maltrato y de hacer Una cosa continuada Pero Pero eso que tú dices Loquero Una vez De vez en cuando Para Sabes lo que te digo Para poner en un sitio A una No sé, a un hijo No sé Yo No sé No lo veo tampoco Una cosa No se le puede llamar Maltrato ¿Vale? O sea, no es El término más adecuado Bueno, vamos a volver A hacer lo mismo de antes Esto me ha saltado Aquí una especie De alarma Ya sabíamos que esto Iba a salir Aquí te da la munición Porque sabe que va Se va por una cosa Muy chunga ¡Bala! Bala de pistola 3 Muy bien Antes me ha dado 5 de escopeta ¿Sabes? Ahora me da 3 de pistola O había otra cosa por aquí Vamos a ver Bueno, aquí hay fusil Que es 4 Bueno, también No está mal Esto se puede romper No, no Rompe esta pared Ahí ¿Para qué se rompe esto? ¿Para qué se rompe esto? Yo no entiendo Para qué se quiere romper esto Pero bueno, vamos a romperlo Vale Aquí hemos activado La mierda esta Cuando hemos intentado Tocar esa puerta ¿Vale? De hecho, fíjate Que hay una especie De panel Hay una cosa rara No la voy a activar Ahora mismo Vale Voy a coger A ver Por aquí Ahora se me han dado La escopeta Vale No la voy a activar De momento Esta puerta Porque esto Salta el arma Va a levantar Estas criaturitas Y prefiero que no hacerlo Vamos a hacer de momento Lo todo demás De momento ¿Esto se abre? El SAP es de Cálmate un poco Exactamente Yo creo que eso Se ha perdido un poco Yo no sé por allá Pero aquí Se ha perdido Y la educación El respeto en eso Se nota A veces Yo recuerdo Mi padre Cuando alguna vez Me ponía muy tonto Plasca Se acabó el rollo Y creo que A ver, hay momentos ¿Vale? No hablamos de una cosa Continuada Ni maltrato ¿Vale? Pero ¿Sabéis lo que os digo? Cerrada Cerrada Vale, me obliga a pasar por ahí Me obliga a pasar Esto lo tengo que hacer Esta parte Se nos va a poner aquí En plan Este de aquí ¿Vale? Se nos va a poner en plan También Esta de aquí ¿Vale? Y se nos va a poner en plan También Estos dos de aquí O sea, son cuatro ¿Vale? Lo que tenemos aquí Que sortear ahora Se va a poner bien Bien dado a tiempo Efectivamente Totalmente Ya te digo Yo lo veo así Tío A ver Sabéis lo que os digo ¿No? Sin llevarlo A nada raro A ver Vamos a ver Un momentito Me voy a ir con la escopeta ¿Eh? A ver Y si Yo no sé si activar eso Si no abre las puertas Es que es lo que me queda Es lo que me queda en duda Lo mismo si no abre las puertas No lo sé Pero vamos a limpiar esto Como sea Vamos a intentar matarlo Vale Aquí tenemos uno Tenemos otro La peor es esta aquí Aquí tenemos dos más Vale Aquí tenemos dos más Vale Ya está Se complica la acción Esto está cambiando bastante Bastante Bueno, ahora que el negro Está levantado voy a aprovechar para Torturarlo, pasarle el guante y sacarle la muda De pelaje de verano, genial A mí también, sí Una colleja a tiempo arregla muchas cosas, ¿verdad Sub? Que se lo he olvidado de eso muchas veces, tío Y no hablamos de saber un maltrato No, no, hablamos de saber lo que os digo Eso se ha perdido, eh Y eso ponía en orden muchas cosas, eh Pero, ya digo Yo no es que esté a favor ni en contra, pero, sabéis lo que os digo Hay que reconocer las cosas como son Bueno, no sé si hemos abierto las puertas Eh, esa que, a mí aquí también Se puede romper, no, esto, no, no Se puede romper esto, ¿esta puerta se no abre? No, sigue cerrada, eh Se va a abrir la puerta La única de la puerta es esta, entonces Claro, se nos abre esta Vale, vamos a tirar el mapa Un momento Es lo único que hay, ¿vale? Un segundo He visto una puerta aquí No, pero no puedo llegar allá Esta es la puerta que entramos antes, no, no Nada, no he dicho nada Por ahí Se va así ya, ¿no? Uh Vámonos ¿Qué tenemos? Munición de pistola, ¿no? Y fusil Vale Eso para movilidad todo el tiempo Esto va a ser igual Esto estamos en la misma esquina que antes, tío En el momento que activamos ahí se nos va a abrir Joder, tío Qué coñazo esto, ¿no, tío? Hostia Este no avisa Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Mira aquí, mira ahí No le voy a jugar ni de coña No me tiene que acercar a la puerta, tío Él mismo ha saltado, tío Qué cabrón Vale Tiendo que habrá por aquí alguna cura O alguna cosa, nada Se ha saltado solo, tío Ni ha visto al cabrón En la misma sala, ¿vale? Pero Me ha abierto esto Aquí sí hay algo En munición de pistola Me ha abierto esto Aquí No sé si habrá algo más Sí, aquí munición de escopeta, ¿eh? Y luego lo que sí Me ha abierto esta compuerta de nuevo Estamos en una especie de bucle Lo que pasa es que esta vez Es diferente Está como más reventado todo Vamos a entrar por aquí, a ver Aquí ha salido la doctora Que no únicamente va a dejar munición de pistola Y creo que algo más, ¿no? A ver Ojalá Sí, munición de fusil Vale, genial Eso significa que se nos va a complicar Un poquito más el tema, ¿eh? Si hay mucha munición Creo que nos vamos a curar bien Vamos a curar de una manera Un poquito más potente, ¿vale? Tenemos 25 geringuillas Vamos a usar una de estas, ¿vale? Ahora que tenemos tiempo Esto potencia un poquito más Y aguanta un poquito más El James se ha vuelto un poquito más Vale, ya tenemos una puerta abierta Yo no sé si el juego es abrir un poco las puertas, ¿vale? Hasta que lleguemos a hacerlo completo Pero aquí ni te ha avisado el cabrón O sea, directamente te ha saltado Listo, terminó la tortura en negro Y negro encantado Vale, pues tenemos esto Tenemos esto Tenemos esto, ¿vale? Venga, vamos a salir Otra vez, venga Punto de control Vámonos Segundo estropicioso Aquí, madre mía, que está aliado aquí Vamos Ahora seguramente será otra vez lo mismo ¿Vale? Pero Hostia, no Con el suelo así también Buah No van a venir los cabrones estos ¿Os acordáis quiénes son, no? Vamos a escopeta primero Hostia ¿Solamente esto? ¿O tenemos algún problema más? No, ya no lo sé yo Coge, 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 James Coge que nos mata Vale, hay algo atrás, tío No lo voy a dejar Ni de coña, vamos No lo voy a dejar Vamos por aquí Hay munición de Vale, tiro aquí Vuelve a hacer el caminito este De fusil Que van a entidad de las buenas, eh Vamos, cabrón Ya Jugamos con esta puerta Que nos viene muy bien Mira, mira que hay ahí Mira que hay ahí Ataca aquí, cuidado Hay una aquí detrás creo La pregunta es ¿Qué tenemos que hacer? ¿Aguantar? Vale Toca la puerta A ver, ¿qué hace esto aquí? A ver, ¿qué le chica hace aquí, tío? No tengo muy claro esto aquí Ya está, ¿no? Se acabó de aguantar, ¿no? Era aguantar, era aguantar Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Uf, Diego Se está volviendo esto, ¿no? Vale, esto está todo descubierto Vamos a la puerta alía del fondo Justo recto Está todo registrado Yo creo que sí Porque además hemos cogido Un montón de ítem, ¿eh? 10 14 balas 4 escopetas Y fusimos cogiendo un poquito Mira, ¿veis? Vale, de hecho Hay que ver un punto guardado, ¿eh? Vamos a guardar En el punto último Que hemos hecho Es el de las ¿Dónde estás? Hoy Es este, ¿verdad? Es este Es este que hemos guardado O... 24 23 Tiene una fecha Sí, por hora Parece que este es el último punto Que hemos guardado nosotros Hay un laberinto del cruce Pero ese no es No es, no es, no es, no es Vale, venga, este Venga, guardamos aquí A ver si conseguimos Pasar a esta zona Parece que al final Vamos a pasar el bug, tío Joder Vamos a tener esta suerte, tío Vamos a tener esta suerte Punto de guardado Tiene que haber algo aquí Ya jodido, ¿eh? Ay, ni nada ¿En serio? ¿Tenemos gente en las manos? Pues diría que sí, ¿eh? Diría que sí Un momento, un momento Esta puerta está cerrada Ahí también, vale La única opción que tenemos es La única opción que tenemos es esto, ¿eh? Yo no he visto otra cosa aquí parecida, ¿eh? No sé Vamos a ver Hay algo aquí No hemos visto Un pasaje Hostia No No sé dónde vamos a ir, tío ¿A las manos? Hostia No puedo, va a ser para ahí, ¿eh? No puedo hacer nada, ¿eh? O sea, ¿se ha abierto esto? ¿Por qué no está en el este, coño, pasaje? Ah, se va abriendo, tío Se va abriendo, ¿vale? Pero esperad un sentido Porque me he quedado aquí como que... ¿Sabes? Vamos Se va abriendo el camino Es que no sabía que las manos se abrían, tío Vale, pared extraña Ha marcado aquí, ¿no? Esto es... Ah, vale Ha sido de las manos que hemos visto antes, ¿vale? Pues parece que vamos para allá, ¿eh? Tienes la pinta que ya vamos para allá Vamos a llegar a María, tío Vamos a llegar a María por aquí, ¿eh? Hostia, 208 La de María era 302, ¿no? La de Mary, quiero decir 302, ¿no? El apartamento... No me acuerdo 208 María Ahora sí vemos a María en su estado... Ya era Ya era Ahora la vemos a María como... Como la vimos la última vez, realmente No como la hemos visto... ¿Sabes? Sentada en la silla Y me decía Soy quien tú quieres que sea, ¿no? Y... María Adiós Punto de control otra vez Vale Vale, tenemos que ir a las manos, yo creo ya La única opción Es que quiero pasar a la parte del cubo Del laberinto, ¿vale? Claro, pero ya está reventado esto ¿Y esta espada? Para abrirnos paso la mano Quiero ser de parte del laberinto Vamos a guardar la partida ante nada, ¿vale? Ah, ¿la suelta? No, si no avanzamos Si yo creo que estamos a punto de terminar Vamos a avanzar Va a ser por las manos ¿Os acordáis cuando venía el Piramide Head? Estos tentáculos de aquí Estaban a veces de, no sé si de dos manos, no sé Se abría Es la única opción para poder pasar Venga, vamos a salir de esta parte ya del laberinto, tío Y ya con esto ya Ataca, no deja, no deja atacar He probado No deja En el otro juego creo que si dejaba He intentado, no me hacía nada, ¿eh? Mira, pero se va a que no te queda duda Mira Si le pulso, a ver No me deja No hace nada, ¿vale? Solamente puedo O sea, puedo moverlo Pero no puedo ¿Vale? No puedo Atacar ni nada, ¿eh? En el ingenio ya podéis usarlo Aquí no deja usarlo No, la suelta Aquí no puedo usarlo En el ingenio ya me acuerdo que si puedo usarlo Y la podías Lentamente atacar Era horriblemente lento, efectivamente Sí, sí, sí Justo, Valerio Bueno, pues mira Vamos a A ver si salimos de esta zona Ya igual o tranquilo Podemos cerrar el directo Más tranquilo, ¿sabes? Porque Vamos a estar 10, 15 minutillos más Y ahí cerramos Pero que quiero salir de la parte del laberinto Para que ya El bug no nos saltemos ya del tirón ¿Sabes? Que no tengamos este problema, tío Me hay un punto salvado Un punto salvado de hecho ¿Qué cosas aquí? Este criminal se vio la última botella de cerveza Antes de ser ejecutado Y enterado aquí Para su eterno descanso Unión de escopeta Vale Hay más notas En alguna lápida Miriam K, traidora No voy a estar Aquí están todo Nada Este sí decía algo, ¿no? Walter Sullivan He incondido Una pequeña Bebida exotónica Vale, un punto de guardado Que vamos a guardar Vale Guardar El punto que hemos guardado último A ver que yo me sitúe Día 24, ¿vale? Que son los de aquí arriba Está este Este es Este es 20 horas de juego ya Este es Aquí Guardamos Vale Yo creo que ahí Perfecto Vamos a continuar un poquito más, ¿vale? Quiero salir un momento Porque estamos todavía en la zona de A ver, un segundillo Cementerio pone Ya no pone De verdad Voy a lanzar un pelín más Para asegurarnos que No podemos salir de zona ¿Vale? A ver esto por aquí Ángela Ángela, hostia Ah, pues vamos a saltar, ¿eh? ¿Y aquí pone? Pondrá aquí mi nombre, ¿no? James Satter Pues James Al hoyo Te toca Que guapo se ve la iluminación, tío En cuanto guardemos por aquí más o menos Ya me he quedado tranquilo, tío Porque ya Si estaremos ya No sé cuánto nos quedará de juego ya Bueno, tenemos que ir ya Tenemos que coger lo de la Tenemos que enfrentarnos a Todavía A A Eddie Y luego también tenemos que coger la barca Y ir hacia el faro Y acercándolo al hotel, ¿no? O sea, todavía queda un poco de juego, ¿eh? Estamos en hora 20 Pero yo no vamos a llegar perfectamente A las 30 horas de juego Vamos a llegar, ¿eh? O 28 horas O una cosa así, ¿eh? Es lo que tardó En hacerlo Mira, ¿ves? Lo que decía Y ahora vamos a enfrentar a él Muy buena Chicos, bienvenidos Gracias Gameplayers Muchas gracias Bienvenidos chicos, hola Aquí estamos Estamos con Silent Hill 2 Remake Y estamos en la parte ya Un poco cerca del final del juego Lo digo por si no queréis ver un poco Pero muchísimas Muchísimas gracias por esa Y bienvenido a la gente que venía de parte De Gameplayers Aquí estamos con una actualización del juego Que ha salido de la 1.04 Que mejora los problemas Uff, este está Este está salido ya de la mano Este está fatal Y nada, estamos aquí un poco Pues la... Keisito, muchas gracias Gracias por... Ariana, Ariana, perdón, Ariana Muchas gracias, chicos Y estamos en un momento Complicado Muchísimas gracias y bienvenido Chicos, lo venía de parte de... De aquí de Gameplayers Muchas gracias, chicos ¿Lo habéis pasado bien? Nosotros aquí estamos... Hemos pasado el bache Del problema del... Del parche Que ha salido hace dos días Justo, bache y parche Ha quedado muy... Y resulta que parece que ya vamos a salir Del problema Así que... Muchas gracias, Flor Muchísimas gracias Gracias, chicos Ahí también podéis dejarle follow A la gente que... Para que los conozcáis si queréis El juego es espectacular Gameplayers Es espectacular, tío La verdad que... Ha salido un parche Como te estaba comentando Que es que estaba un poco pendiente Perdona El... Una actualización Que mejora el juego Funciona la Steam Deck Pero ha habido un problema Con... Con una sección Que acabamos de pasar Que es el laberinto Que el punto salvado ahí Se te queda un poco Como que un bucle No consigue avanzar, ¿sabes? Entonces parece que Están en el arreglo Pero mientras... Bueno Nosotros a lo mejor hemos conseguido pasar Menos mal Porque es justo lo que hemos pasado Hace un momento Y hemos avanzado esa parte Ya para poder jugar bien El... Este... Este juego es espectacular Es... Es... No es normal, tío Bueno, aquí vamos a luchar contra este, eh Aquí vamos a luchar contra Eddie, eh Ya lo, sí No sé cómo hay que hacer con este Es que dice ahí Qué cabrón Está zumba y sonido Me toca a mí y dice Vamos a ver, ¿dónde estás? I'm coming for you No, cacho de carnes Ahí está lejos Acima que él tiene mucha puntería Vale, tengo que ser paciente Vale, tengo que ser paciente, eh Vale, esto te dolió Ahora te vas a cabrear, ¿no? Vale A golpe, ¿no? Vale, esa es la parte B Parece el enfrentamiento, eh Hay un poco de luz aquí Me puede ayudar Ahora romperá Vale 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 Hostia Cuidado Vale, ahí te dimos segundo faltan un tercero se mueven si se mueven se mueven no, 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 tío ahora en un segundito vamos a curarnos otra vez bien salud con esta espera, espera, aquí yo que si no, no me puedo curar espera, no me de tanto seguido porque si no, no me puedo curar, tío desde que vamos al juego si, ese juego se ve muy bueno la verdad que sí, Gameplay un Dino Crisis ahora soy feliz oye, estaría ahí estamos en ello, tío a ver si Capcom por fin ya se declara ya con el con un un Dino Crisis, tío tío, es que no te veo cabrón venga, tío es que te calmas ya, tío se acabó, tío se acabó ya Eddie porque Eddie ya no Eddie estaba ya todo lo que quería moverse se lo mataba, tío todo lo que ya veía en movimiento ya es como que ya le perseguía se obsesionaba y ya y ya era todo todo tal cual, tío no tiene el anillo, James no, el anillo ya guapo, se ve, tío pues chicos esto está un ser humano mata a Eddie se acabó aquí se acabó con Eddie vamos a guardar la partida y creo que la vamos a dejar por aquí, ¿vale? ahora ya creo que es un momento bueno para puede revisar la sala por si hay algo que no no se, eso simplemente para que te detecte aquí no hay nada estoy viendo a ver si hay algún ítem no, pero a veces no hay nada ahora sí ahora sí funciona vale esto aquí tengo un cerrojo ya y a ver hay algo por aquí esto a ver dónde lleva no hay mapa ahí salimos al exterior hostias vale hostia vamos a dejarlo en el punto guardado, tío donde lo dejé en la última partida que jugamos a Silent Hill en el original, tío justo ahí, tío a ver aquí parece que hay algo sí hay una foto road trip deje en coche dar la vuelta 24 no sé cuánto coleccionable habrá en total mira, aquí hay una una curita ahí no podemos pasar el agua y ahora en la parte os acordáis la que tenemos vamos hacia hotel, tío o sea, esto pero nada vamos a guardar aquí y lo vamos a dejar aquí el domingo continuaremos con con Silent Hill ¿vale? el domingo no creo que lo vayamos a acabar pero ya estamos yo creo que un par de directos a acabarlo, eh más o menos, eh puede ser, eh puede ser Valerio, muchas gracias, tío vamos a guardarlo manualmente hemos pasado el problema, eh al final, eh no hemos conseguido avanzar porque ya ya estando aquí ya no creo que tengamos ningún problema vamos a guardar aquí la gotoluca ya está yo creo que ya hemos pasado la parte si queréis, de hecho no, no hace falta no hace falta cargarlo porque el problema estaba que en el laberinto se hacía un bucle no conseguí avanzar lo que hemos visto antes que la puerta no se abría ¿os acordáis? luego sí hemos conseguido ya el recorado hacerlo bien hasta la próxima, Valerio muchísimas gracias, tío vale, chicos pues ya está guardado vamos a darle aquí a a ver lo que tenemos por aquí más o menos y listo que tengáis muy buen jueves ya casi viernes fin de semana y el domingo en principio nos vemos por aquí ¿vale? si no hay nada que así ¿sabes? nos veremos tal cual para el domingo ¿vale, chicos? y vamos a ver mira, está Lady Cuco vamos a dejarle que hace tiempo que no la vemos por aquí hace tiempo no coincido con ella, tío voy a pedir le voy a dejar aquí otro aquí una raid si no me importa y y lo he dicho, chicos que nada que muchísimas gracias como siempre y que nos vemos el en principio el domingo yo creo que vamos a hacerlo sí, tal cual yo creo que no vamos a hacer a ver un momentito ahí va que está con Lady Cuco y está jugando Amanda de Aventure de Aventure le dejamos un saludito ¿vale, chicos? y nos vemos por allí venga hasta pronto, chicos chao va a hacerle a la raíz y 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